Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos un martes más a Conexión Sporting, aquí en Hace Principado Televisión, donde vamos a hablar de lo que fue el derbi asturiano. Ese derbi que después de cinco temporadas resultó con victoria del Real Sporting por 1-0 en un partido que tuvo de todo. Para empezar, un ambiente impresionante en la grada y luego en el césped, aparte de ser muy competido, una dosis de polémica que tendremos que desgranar más detalladamente. Al final, lo que sí que quedó es que la victoria vuelva a poner a los de Miguel Ángel Ramírez en puesto de playoff, superando un bache que ya venía de dos jornadas atrás con dos derrotas consecutivas. Cambia el ambiente, cambia las sensaciones y ahora todo es positivo. Y sin descuidarse, pues pensando ya en otra final del próximo sábado que recibimos a otro gallito de la categoría como es el Real Valladolid. Lo contaremos todo ahora en los próximos minutos con nuestros compañeros, así que sin tiempo que perder nos ponemos en marcha. Cabecera, comenzamos. Pues ya estamos aquí y lo primero, como siempre, vamos a presentar a nuestros compañeros hoy, quienes tenemos en la tertulia. Aquí a mi izquierda, Pedro Pedrayes, entrenador. Muy buenas noches, Pedro. Buenas noches, encantado de estar aquí otra vez. Se ve, bueno, el ánimo en la cara, ¿no? Contento, ¿no? Pues sí, un contento por la fiesta que hubo el sábado en el Morinón, desde dos o tres horas antes hasta muchas horas después. Se vivió un ambiente, yo creo que único, de otra, por supuestísimo, de otra categoría, casi de celebración de título. Y bueno, es lo que nos queda. Ha sido un partido, la verdad, que muy emocionante, muy bonito de ver. Y al final, si logras la dosis que te da esa victoria, la adrenalina te sube a... A mil. A mil. Y bueno, todos estos días, yendo poco a poco relajándola, porque como bien dices, pronto viene otro tres importante y hay que seguir estando a la altura. Eso es. Aquí a mi derecha, Nacho Pérez, grada tres. Buenas noches, Nacho. Buenas noches, Pablo. Supongo que igual de feliz que todos nosotros, ¿no? Estamos contentos. Estamos contentos. No se puede decir nada más. Estamos contentos. Estamos contentos, pero lo que decimos siempre en este programa, lo decíamos antes de ganar estos partidos, que últimamente no caían de nuestro lado, como lo decimos ahora que lo hemos ganado. Está muy bien, se disfruta, pero tiene razón Pedro, ya pensando en el siguiente, porque el objetivo... Aquí no es ganar solo el derbi, está muy bien, pero aquí el objetivo es mucho más ambicioso y es acabar en los puestos, por lo menos, donde estamos ahora a final de temporada. Sí, porque te viene un partido contra un rival también difícil en casa y, hombre, sería maravilloso poder repetir el mismo ambiente el sábado contra el Valdolid, pero bueno, creo que va a ser muy complicado porque al final un derbi siempre es un derbi, tira muchísimo más que cualquier otro partido, pero sí, o sea, al final el derbi, oye, da pa' lo que da, piquilla, mola, tal, es un partido en el cual, oye, además hay que dejar bien altos los pabellones de derbis, yo sigo diciendo que el nuestro, junto con el de Sevilla, son los mejores derbis de este país, yo lo sigo manteniendo y me da igual quien me diga lo contrario, a mí no me van a convencer de que el de Sevilla y el nuestro son los mejores de este país. Y nada, lo disfruta, sí, y ahora, pero ya toca ya enfocarse en el partido del sábado, porque tú tienes un partido del que, si no lo sacas adelante, pues vuelven las dudas y vuelven los problemas. Sí, esto es verdad que hay que vivirlo jornada a jornada, partido a partido, disfrutar el momento y es precisamente eso lo que vamos a hacer, disfrutar. Lo hicimos mucho el sábado sin saber lo que iba a pasar porque se vivió un ambiente impresionante, yo creo que la gente que no es de aquí, jugadores que tenemos en la plantilla, de otros, que vienen de otros territorios, ya no te digo de otros países, pues tuvieron que quedar realmente impresionados con ese recibimiento al autobús, luego con el ambiente dentro del estadio, el mosaico, bueno, hemos recogido un poco todo lo que pasó en unos minutos, hemos hecho un pequeño resumen y queríamos enseñarle a la gente lo que fue el molinón el pasado sábado por la tarde. Ahí están las imágenes del molinón, el derbi. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ahí están las imágenes del molinón, bueno, estábamos comentando aquí, ya ha pasado el tiempo y sigue emocionando, escuchas el himno del Sporting, escuchas el Asturias Patria Querida y se sigue poniendo la piel de gallina, ¿no? Hubo una cosa que es que es lo que yo digo de que este es un derbi que no tiene que ser los grandes del país, porque Asturias Patria Querida, todo el estadio, rojiblancos y azules cantándolo, acaba el Asturias Patria Querida y cada grada insultará a la otra. O sea, la cosa es como sea, o sea, esto... Bueno, eso es un derbi, ¿no? Exactamente, es que eso es un derbi. Yo, mira, yo he hecho acabo mucho este año, se están haciendo muchos recibimientos al equipo y demás, y yo decía que, bueno, que era un poco, que no era un poco producente de hacerlo tan asido y demás, digo, cuando lleguen momentos claves de la temporada, como puede ser un derbi o como puede ser un partido para entrar en playoff o cosas de esas, que qué se imaginará esto, cómo podrán darle una vuelta más esta gente para poder emocionar. O sea, yo el otro día con lo de las puertas ahí a la entrada... Sí, el tifo de las puertas. El tifo de las puertas y después esa imagen aérea que hay con el autobús y esa avenida llena de gente, todo lleno de cabezas al lado del autobús... A ver, cuando hace falta la gente se reinventa y da un paso más. Esta afición no tiene límite. Y al final lo que nos hace es valorar la grandeza que tiene el club, lo que es el Sporting y es la afición del Sporting, porque recuerdo que estamos en la categoría que no nos corresponde, yo creo que por tradición, por campo, por muchas cosas, pero es que además es que venimos de dos temporadas de las peores de la historia del club. Lo dijo Ramírez en la prensa, yo cuando llego a este equipo, este equipo estaba más cerca de primera red que de primera división. Y creo que nadie le puede dejar el pasado el tiempo que esto era así. Tú y yo lo hablamos el año pasado, digo, es que esto cambia algo, incluso el año pasado cuando ya había nueva propiedad y tal, y decimos, esto cambia algo, es cuestión de tiempo que te vayas al pozo de la primera red, como se fue el Málaga, como se fue el Depor, ya no digo el Recre, que el Recre incluso se hundió mucho más, aunque vuelvo a estar en primera red, pero a que te hundes. Y luego salto de ahí, mira el Depor, por ejemplo. Sí, sí, y luego salto de ahí. Es que nosotros estábamos ya llegando a una línea muy peligrosa, porque ya no fue casualidad de un año, ya iban dos y veíamos que la cosa cada vez era un paso más abajo. Y yo creo que lo del cambio de propiedad, pues prácticamente llegó en el momento justo. Es verdad que el primer año, pues salió, salió regular, pero el impulso a todos los niveles, yo creo que el club lo necesitaba porque se estaba, se estaba consumiendo. Sí, solo hay que ver los vídeos tan emotivos de esta, de esta semana, ¿no? El cambio que le dan a que te impulsa a ir al partido, o sea, que de que no quede un asiento libre en el Molinón, porque son capaces de llegar al último aficionado que más intenta reengancharse y llegan a él para tocarle ese, ese pellizquito en la patata que te hace otra vez coger energía. De hecho, solo el primer derbi, cuando tú desciendes, de primera a segunda en 2018, solo ese derbi congregó más gente en el estadio. Creo que fueron 500, 600 espectadores más. Es la segunda mejor entrada histórica, creo que del estadio, por lo menos, bueno, por lo menos en segunda, ya las de primera, la verdad que me quedaron un poco atrás, ya no me acuerdo. 26.000, casi los 27.000, no llegamos. 26.700 fueron, sí, el otro había sido 27.000 y algo. No, realmente, realmente impresionante, y es que ves las imágenes y te das cuenta de lo que es el Sporting. Y pagando socios, con precios de entradas, que nada baratos. Efectivamente. Y hasta el último día sonando el teléfono, viendo si alguien tenía un andario, por lo menos, pues a esperar a la última semana, gente que me pidió, si tenía alguna manera. Bueno, a mí la última semana ya no, pero durante las... Conseguir entradas, ¿no? Conseguir entradas. La última semana ya nadie me preguntaba porque... Pagando lo que fuera, ¿eh? Sí, sí. O sea, pagando lo que fuera. A mí ya nadie me preguntaba la última semana, porque ya asumían que no, pero durante las semanas anteriores, oye, carnés, digo, que va, olvídate, carnés, olvídate. Y entradas, digo, es que, joder, pagar, no sé qué, digo, pues, o lo pagas, o no, o sea, olvídate. Y es lo que decía Nacho, ahora, no solo por de donde venimos, como ahora hay otro partido atractivo, lógicamente, llegar al nivel del derbi es prácticamente imposible, además, esa connotación emotiva no la hay, pero el equipo, viniendo de donde viene, con la alegría, el subidón que tuvo la gente, yo creo que en Molinón el sábado es otro entradón. Veinte mil asegurados. Otro entradón y otro ambientazo. Entran unos mil de Valladolid también, así que... Sí, 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 colorido, que en el fondo, bueno, pues, con el obvio de rivalidad, con el Valladolid, no es que nos llevemos precisamente bien, pero es verdad que le da salsa y hace que el campo tenga un ambiente distinto, ¿no? Bueno, pues, centrándonos en lo que es lo estrictamente futbolístico, lo estrictamente deportivo, yo quiero que me digáis, que me hagáis una valoración general, no sólo del partido, sino de cómo visteis al Sporting, porque, bueno, leyendo crónicas o viendo opiniones de mucha gente, parece como que hubo un equipo muy, muy superior al otro, y a mí tampoco me pareció eso. Es lo que solemos decir, yo contigo, que discuto prácticamente todas las semanas, ese Barça, también, es lo que decimos de que muchas veces de lo que engaña a tener el control de balón. El Sporting tuvo 20 minutos, para mí, buenísimos, o sea, entre 15 y 20 minutos que son buenísimos, en los cuales el Oviedo es que directamente no te sabe parar, pero luego, si es verdad, el Oviedo se rehace. Yo creo que tú también das un pasito atrás en plan de que no nos pase lo que nos pasó el día del Racing de Ferrol, querer ir a meter el segundo, y por querer meter el segundo nos desordenamos, polémicas aparte, como fue el empate del Racing y tal, te meten el 1-1, luego te desordenas más todavía, te meten el 1-2. Yo creo que, en parte, aprendiste de eso y dijiste, todo este partido es como es, tenemos un rival enfrente que, como me pueda pillar con espacios, me va a hacer mucho daño, y priorizaste el de, voy a controlar el partido, es verdad, sí, el Oviedo degeneró, o sea, dominó, tuvo alguna ocasión, pero al final, yo creo que, ves lo que es el cómodo gol del partido, y las ocasiones más claras, fueron tuyas, la de Villalba de cabeza en la segunda parte, y otra vez me llevo las manos a la cabeza como no la metes, o sea, y dejas el partido, ya... Sí, o sea, hubiera sido definitivo. Pedro, ¿cómo lo viste? Yo estoy con Nacho, yo creo que los primeros 20 minutos de lo mejorcito que ha pasado, yo creo que la connotación, esta sorpresa que metió Miguel Ángel Ramírez con la incursión de Villalba y cambió un pelín el dibujo, yo creo que o no se le esperaba el rival, o bueno, tardó un poquitito mover las piezas para ajustarse, ¿no? Yo creo que, después, a los 20 minutos, mete a Dubasín a controlar un poco más a Rivera, y ya deja a Nacho Méndez y a Villalba emparejados con Jimmy y Colombato, y es más controlable el Sporting, ahí se desdibuja. Pero los primeros 20 minutos, Nacho y Villalba hacen entre líneas lo que les da la gana con todo el centro del campo del Real Oviedo. Y tiene una Gaspar que el otro día, la verdad, que tuvo dos o tres que le pegó horrible, pero es que era una de las de él, en la frontal derecha rosca... Y en una se equivoca porque entra Pablo desdoblando... En esa te digo, en la que entra Pablo que podía ganar prácticamente hasta portería, Pablo, si quería. Sí, y después es verdad lo que dice Nacho, yo creo que hay una connotación importante en el derbi que no suele pasar, y es que rápidamente se marca un gol, y yo siempre pensaba que un factor de estos podía abrir mucho más los partidos, pero en esto ya me doy cuenta que no, que tampoco, que hay mucho miedo a perder, que hay mucho control, es como un tablero de ajedrez que cada pieza que mueves el otro te la reajusta para que no pasen muchas cosas, y ocasiones, ocasiones de gol, bueno, yo creo que las más claras son nuestras, yo destaco una falta que saca Colombato, que reacciona muy bien Cristian Joel, pero poco más los centros al área con un Pablo Inshua y Cali incomensurables, no, 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 remató un bastón. Es verdad que hay una en la primera parte en la que Paulino le pega el aire, que eso es muy clara, pero es probablemente la más clara de la primera... Bueno, no sé si... Igual a mí esa fue muy clara. Y quitando la falta de Colombato probablemente sea la más clara de los de Colombato. Y otro debe, que ya nos pasó en más ocasiones, un córner a favor que termina en la ocasión que saca Pascanu, de Sebas Moyano, que nos pilla en un contraataque otra vez desequilibrados, sin... en un dos para dos, y al final está muy listo Pascanu para meter el pitch a la córner. Entonces, quitando esos dos momentos puntuales, fuera de lo que es la polémica, yo no pase realmente apuros en el campo porque decir, bueno, Cristian Joel tiene que intervenir de cada tres veces dos. No. Simplemente estar seguro en los centros al área, en las salidas y poco más. Yo me acuerdo, lo comentaba en la previa, yo comentaba en la previa que la clave hoy porque el Oviedo, todos lo sabemos, es un equipo que centra. Además, es lo que decíamos de que es un Oviedo, le cuesta rematar, pero esos centros que como carga mucho el área, un mal rebote, un mal despeje, un balón pingón de estos, como decimos por aquí, que pasa cualquier cosa, un remate de segundas, un penalti, lo que sea, pero cerramos muy bien el área. El otro día se notó mucho la vuelta de Insúa, se notó muchísimo. Muchísimo. O sea, lo de cómo echamos Insúa este mes. Y Cristian Rivera muy atento a recoger las segundas jugadas, darle la pausa necesaria... Bueno, a ver, yo creo que el equipo estuvo... Cerramos muy bien el área porque no dejamos apenas segundas opciones, pero ya no solo de poder rematar y tal, no, incluso... Segundas opciones de eso, de poder volver a abrir, volver a centrar, de poder incluso tirar desde la frontal, eso lo cerramos muy bien. La verdad que el partido de Cali... Pero el gol en el minuto dos cambia mucho la película. O sea, ya tú tienes que proponer algo más de... No puedes esperar a ver qué pasa. El rival ya le dices, oye, venga por mí, si quieres, y no estoy a... Y fueron, realmente fueron. Y fueron, y fueron. Yo matizaría una cosa, desde mi punto de vista, coincido prácticamente en todo lo que decís. Me gustó mucho la salida del Sporting, pero me gustó porque jugando al fútbol, jugando al fútbol, aprendiendo arriba, pero salió con esa dosis de intensidad y carácter con lo que hay que salir en estos partidos. Que al Oviedo, últimamente en las últimas jornadas lo viene pagando y se le ponen por delante porque parece que sale un poco... Creo que el Oviedo era el mejor equipo de las segundas partes. Sale un poco dormido. Y de los peores en la primera. Sí, sí. Bueno, problema de ellos. Pero nosotros en este tipo de partidos hay veces que, bueno, pues que nos costaba sentarnos, ¿no? O que cuando lo hacíamos ya nos habían dado un golpe. Yo creo que el equipo tuvo una puesta en escena muy buena, muy buena, muy intensa, recuperando en campo contrario, no dejando al Oviedo salir. El gol de Nacho, que es un golazo. Además, es que es un golazo. Y hay un poco lo que vosotros decís. Yo creo que en un derbi pues uno hay miedo al fallo, quiere proteger lo que tiene. Y es verdad que nosotros, para mí, incitamos al Oviedo a que sea él el que proponga. Pero para mi gusto, para mi gusto, nos vamos demasiado atrás. Y el Oviedo mueve bien la pelota. A mí, lo digo, ¿eh? No me duelen prendas. Igual que criticaba mucho a Cervera, a mí la propuesta de Carreo a mí me gusta. Como hablaba Nacho, Nacho más o menos sabe el fútbol que a mí me gusta. Y yo a Bretones, la primera parte, dio bastante guerra. Le vi que había profundidad. Igual que Viti en la derecha. Y creo que por ahí, digamos que estábamos como comprando papeletas para que si pasaba algo, nos iba a pasar en contra. Además, les vi que estás con 25.000 en contra. Te meten un gol nada más empezar. Y les vi con cierta personalidad de querer la pelota. A su portero no la rifó en ningún momento. A mí el Oviedo no me disgustó. Es verdad que nosotros estuvimos muy juntitos, muy serios, íbamos a los duelos bien y no sufrimos en exceso. Pero esa de Paulino, para mí sí fue clara. Porque era un balón al punto de penalti, estaba relativamente cerco y si la engancha era un remate a puerta, claro. Yo os digo lo que digo. Esa jugada, yo para mí, es la más clara. Porque digo, al final la falta, y dices, bueno, es una falta. Sí. Para mí era más clara esa. Pero yo es más clara esa por eso, porque es que estás frontal de la área pequeña y ahí vamos, o se la, poco menos que, si va a portería, poco menos que o va al cuerpo del portero o eso es gol. Sí, sí. Y luego coincido con, creo que lo dijo ahora Nacho, y luego tú el otro nombre. Si os iba a preguntar los nombres del partido. Porque hubo cambios, porque recordamos Cote no estuvo por sanción, jugó Pablo García. Bueno, arriba, pues, sabíamos, la posibilidad de Villalba y que Otero se desplazase a banda, que no deja... Yo es que yo tenía que... No deja de ser un cambio. No deja de ser un cambio. Yo tenía la casi certeza de que Villalba va a jugar y para mí lo que hubiera sido sorpresa era que Villalba no jugara el otro día. Porque ya se venía anticipando eso de, bueno, valoramos cambio de esquema, los rivales nos conocen. Le iba dando minutos en los últimos partidos. Haces 20 minutos soberbios con el cambio. No sé si era que él o algo que en el rival no se lo esperaba, como dijo Pedro, o no sé qué fue, pero fueron 20 minutos. Pero Villalba por dentro, ¿eh? Por dentro, claro, en su puesto. Sí, porque... Esa es la historia. Va a seguir... El sábado, por ejemplo, por la bajada de Gaspar, tiene toda la pinta que va a seguir jugando, pero más bien tiene pinta de que va a ser el rol de Gaspar. O sea, partiendo de izquierda hacia adentro. Bueno, que Gaspar también hay veces que parte en izquierda, pero yo le veo... Parece que juega por donde le da la gana. Sí, pero la banda izquierda es muy profunda por el lateral. Y quieras o no, el de banda te pide meterte hacia adentro porque si no estás cortando el carril a cote, que es un... Sí, sí, sí. Que llega, dobla... Que la dobla y asiste, ¿no? No hay más. Y con mucha profundidad. Sí, pero lo que decías, quitando esas dos de Oviedo, que es la de Paulino, y la falta es que... Como que dices, han dominado 70 minutos, han generado dos ocasiones. Sí. Para lo que dominaron, el volumen de... Claras, ¿eh? Hablamos de claras. Algún tirín... El volumen de peligro fue escaso para lo que... Para lo que dominaron. El tanto por ciento de posición. Pero yo creo que el Sporting tuvo unos minutitos, al final de la primera parte y al principio de la segunda, que yo era lo que le pedía. Sin generar, digamos, ocasiones, pero hilar tres, cuatro pases para salir un poco de atrás. Yo a mí, en el Molinón, digamos que a mí me pone nervioso cuando el rival tiene tanto la pelota. A mí no me gusta que el rival tenga tanto el balón y jugar tan en nuestro campo. Entonces, aunque no hagas peligro, el defender un poco con balón, hacer que ellos también tengan que correr un poco hacia atrás o que persigan, me da alivio, ¿no? Y, aparte, lo perdíamos muy fácil. Eso es. Es el problema. Tener jugadores de pie, como Nacho Méndez y Villalba, y que no los encontraras durante veinte minutos seguidos, era difícil de ver. Ver que tuvieron tanta participación en los veinte primeros minutos y que después la jugada era balones directos a Otero, a ver si la ganaba en duelo y Yuka corría al espacio. Bueno, pasamos ahí unos minutos complicados. Yo creo que después hace unos ajustes al descanso, que viene muy bien porque Ramírez está viendo eso y dice, bueno, entonces... Básicamente lo que hace es cambiar al 4-4-2. Eso es. Cambia al 4-4-2, mete a Otero ya de referencia arriba y dice, bueno, si me tengo que jugar los valores largos, por lo menos que sea con Otero bien posicionado, que no me lo tenga que jugar con Otero en la banda. Eso es. Pero claro, eso nos llevó a que Villalba pasó a desaparecer más. Sí, pero... Y también llevó a que con esos minutos que saliste muy bien en la segunda parte, valió que a los 7-8 minutos ya Carrión doble cambio, eh, que esto se vuelve a pasar a dos, ahora voy a meter uno más al medio a ganar superioridad. Bueno, uno más al medio y a Borja Sánchez que se mete al medio, aunque es verdad que pasó muy desapercibido para la calidad que tiene, pero era para crear... Al final se iba al medio y generaba superioridad por dentro. Los cambios de Carrión, él metió todo... No le funcionaron, pero estaban muy bien pensados. Los futbolistas, futbolistas con toque y todos con toda calidad. No, no, aparte de que fueran buenos futbolistas iban con intención muy tal, pero no funcionó. No funcionó. Por tu buen trabajo defensivo, pero no funcionó. Bueno, pues, vamos a irnos a publicidad y dejamos, digamos, los temas escabrosos para la segunda parte del programa donde, por supuesto, porque es noticia y forma parte del fútbol y ni mucho menos lo escondemos, hablaremos de esas acciones polémicas y de alguna noticia más del Sporting que tiene calado en lo que es el club, que recordemos que el mismo día de partido se presentó el proyecto de Molinón para 2030. Vamos con todo ello en unos minutos. Volvemos enseguida con más Conexión Sporting. Hasta ahora. Pues ya estamos aquí de vuelta y bueno, para hacer esperar un poco más con lo de las acciones polémicas, antes de nada, vamos a dar paso a un compañero, una nueva sección en el programa donde Sergio Muñoz, que tiene un canal en Twitch llamado La Tribunona, pues nos hace un análisis de cómo vio el partido, un resumen de cómo vio el fútbol, el balance que hace del equipo, en fin, va a haber una sección cada martes donde nos hablará del Sporting jornada a jornada. Vamos con ello, a ver qué nos dijo Sergio esta semana. Hola Pablo, hola a todos los espectadores de Conexión Sporting. Cinco años hacía que no se llevaba el equipo gijonés la victoria en el derbi asturiano y este sábado por fin pudimos celebrar esa victoria contra el eterno rival en casa con un ambientazo espectacular en el Molinón, ya desde horas antes del partido con el recibimiento al autobús del equipo, esas bengalas, miles de personas reunidas a la llegada del Sporting y la verdad es que no fue la victoria más brillante de los de Ramírez, pero sí que era bastante necesaria. Como decía el míster en Zaragoza, era el mejor momento de la temporada y el mejor partido para salir de esa mala dinámica, esa mala racha, esas dos derrotas consecutivas que sufrió el equipo en las últimas semanas y la verdad es que con estos tres puntos el Sporting se asienta en la zona de playoff, bueno, todavía con un choque muy importante este fin de semana, un rival directo como el Valladolid. En cuanto al partido, que no estuvo exento de polémica, hablaré un poquito más adelante, decir que no fue el más brillante, no. El peso del partido lo llevó el Oviedo, el Sporting que se encontró con ese golazo de Nacho Méndez muy pronto, tuvo que jugar la mayor parte de los minutos sin balón, defendiendo. No obstante, también tuvo las ocasiones más claras del partido, no solo el gol de Nacho Méndez, sino también la que tiene Fran Villalba a centro de Pascanu, la que tiene Mario González en el tramo final. El Sporting tuvo las ocasiones más claras, no llevó mucho la iniciativa con balón y al final los tres puntos pueden parecer demasiado premio para el partido que hizo el equipo, pero es que al final se sacó adelante el derbi con todas las virtudes que le veíamos al eterno rival en estos últimos años. Cuando se decantaba la balanza a su favor, decíamos que el Sporting no sabía competir este tipo de partidos, que le faltaba intensidad, garra, sacrificio, y yo creo que este año se ganaron los tres puntos a partir de ahí, construyendo a través de esa garra, de ese sacrificio y de ese saber interpretar lo que significa un derbi asturiano por fin, que era algo que le recriminábamos al equipo todos los aficionados, toda la mareona. En cuanto a la polémica arbitral, por supuesto, dos acciones en las que la afición del Oviedo reclama penalti, una a mi juicio que puede ser más clara que la otra, a mí me parece que la de Sebas Moyano, esa falta de Pablo García que el árbitro señala como fuera del área, sí que se produce sobre la línea, es una acción que si te pita en falta no puedes protestar porque el contacto se inicia fuera del área y si te pitan penalti, tampoco, porque la jugada termina sobre la línea realmente. Unas veces los árbitros se equivocan a favor y otras veces se equivocan en contra. El Sporting puede quejarse sobre algunos errores que ha venido sufriendo las últimas semanas. Ha tocado, el destino es así de caprichoso, que contra el eterno rival la moneda salga cara y te sonría la fortuna en este tipo de situaciones. No justifico tanto las protestas del sector obviedista en cuanto al penalti reclamado por falta de Varane sobre Paulino ya en el tramo final del partido. Es verdad que hay un leve contacto bota con bota, pero ni siquiera es suficiente para derribar al jugador del Oviedo que luego se deja caer con bastante facilidad. El árbitro acude a ver la jugada por recomendación del VAR y a su criterio considera que no hay una intensidad suficiente como para poder señalar penalti. Como decía Luis Carrión en sala de prensa muchísima personalidad por parte del árbitro no entiendo la insistencia en la recomendación por parte de la sala VAR tendremos que ver cómo se comporta el arbitraje con el Sporting en las próximas jornadas. También con el Oviedo que hizo un partido muy serio. La verdad que el Oviedo tiene una gran plantilla tiene un gran entrenador y es un equipo que va a estar arriba lo que hace que esta victoria tenga aún más mérito para el equipo rojiblanco. Muchas veces decíamos que las victorias del Sporting pocas habían llegado contra rivales de mérito. La del Elche, la del Español que las dos quedaban ya bastante lejos. Estamos hablando del mes de octubre. Estamos hablando de que el Sporting no ganaba un partido en el Molinón desde noviembre contra el Eldense. Entonces ahora sí que el Sporting presenta candidatura después de llevarse este derbi y recupera sensaciones de cara a un tramo final de temporada que va a ser muy duro. Muy contento de debutar aquí en Conexión Sporting con esta victoria con esta victoria ante el máximo rival. Y nada, esperemos que el equipo de Ramírez nos dé muchas alegrías. Bueno, pues ahí teníamos el análisis de Sergio. Se lo agradecemos. Muchas gracias, Sergio. Y contaremos contigo o seguiremos viendo tus vídeos semana a semana y que la gente te siga en tu canal en la Tribunona. Y bueno, pues ha llegado esa parte que quedábamos en hablar y que se afronta con total naturalidad. Un derbi que, lógicamente, con un resultado corto, pues las acciones polémicas podían haber sido determinantes. El Oviedo reclama dos penaltis y os tengo que preguntar ¿cómo los visteis? Si os parecieron, para empezar, si creéis que son o no son y si entendéis, al final, la decisión que tomó el árbitro. Porque dentro de que puedan ser los hay que son escandalosos y los hay que en directo pues son acciones muy justas o muy complicadas. ¿Vosotros cómo lo visteis? Es que el primero, vamos por el primero. El de la falta que se da en fuera. El de Vitti a Mollano. O sea, el de Pablo a Mollano. A ver, esa acción, al final, tú la ves en marcha, o sea, en velocidad normal, para que nos entendamos, porque yo lo de las cámaras lentas muchas veces, no me quiero fiar muchas veces, pero vale, la primera impresión, la primera impresión que te da es que es penalti. A mí por lo menos, yo hablo por mí. La primera impresión te da que es penalti. Pero, como el balón lo hace fuera después, pues es una cosa que no lo sé. O sea, el árbitro lo señala fuera y revisar la revisan. ¿Lo ves? Porque está el partido un minuto parado, la revisan y no lo deben tener claro. Y creo que lo tienen claro y aquí entramos en lo que es el gran problema del videoarbitraje, que es su protocolo. El protocolo dice que el Barça lo puede entrar en caso de que no haya ninguna duda y sea claro y manifiesto. Es que la imagen que hay, no es clara y manifiesta. Es que no lo es. Entonces, yo creo que el bar no entra... Yo estoy convencido que en la sala de... en la sala BOR les pareció... Estoy convencido. No tengo pruebas, no tengo dudas de que les parece penalti. Pero... Tienen que demostrarlo. No pueden. Con la imagen que tienen es que no puedes demostrar que esa acción es justo sobre la línea. Lo parece. Tú lo ves y es que lo parece. Lo que no voy a comprar es la versión esta de es que lo arrastro y lo agarra y digo, no señor, no, no. Una cosa... La IFAB, como tan de moda está poniéndose estos días entre la capital asturiana, la IFAB dice que se pita la falta en el punto de infracción. Solo se señala el punto final de infracción en caso de los agarrones. Y es que la IFAB lo pone muy claro. Y la IFAB no es interpretativa, señores. Un reglamento no es interpretativo. Los interpretativos son las circulares, no el reglamento. Y si la IFAB pone un agarrón, es un agarrón, no una patada. ¿Pedro? Yo, para mí, no es penalti. No es penalti porque yo creo que el impacto por lo que yo vi parece fuera y después con la inercia de la caída pues está justito. Y para ser penalti hay que demostrarlo. Y la única imagen que puede tener el VAR que te dictamina si es penalti o no es una imagen aérea. Visto desde arriba, en segunda división hay pocas o ninguna. No, no, en segunda no hay. No hay. La Spider-Cam es en primera nada más. Entonces, pues, es imposible que nadie sepa valorar si eso está, el impacto se produce. Justo cuando es el impacto está fuera o dentro del área. Los únicos que tienen potestad y que estaban más cerca son el Inier de esa banda que estaba bastante cerquita. Es el que dice que es fuera y es el que dice que es fuera. Y es el que dice que es fuera y el árbitro. Y no hay más. Y tienes que acatar esa decisión. O sea, y los propios jugadores, vamos, que cada uno dirá lo suyo. Claro. Pero para mí tienen que demostrarme que el impacto es dentro del área. Es justito, perfecto, lo compro, pero a mí me da la sensación por después donde caen los pies y cómo es la carrera de la caída un poco regular de Sebas Moyano que el impacto tiene que ser fuera. Porque si el siguiente pie lo pones en la línea o cerca un pelín por delante de la línea está claro que a ti te chocaron un poco antes. y la línea tiene dos centímetros, no tiene más. Bueno, yo a ver, porque cuando se dicen bueno, pues mojate tal, sí, nos mojamos, aquí nos mojamos todos. Yo me siento desde la tribuna, era, bueno, se ve bastante bien, donde estoy bastante cerca de donde se produce esa acción y a mí en directo me parece fuera, en directo, pero no me atrevía a decir si es o no es, porque había que ver las imágenes y en esto coincido con vosotros, yo viendo las imágenes, puedo suponer, como dice Nacho, que igual hay contacto en la línea, pero a mí no hay una toma ni una imagen que me diga que eso pasó encima de la línea, con lo cual yo no lo tengo claro. Supongo que en el VAR, al final tienes que justificar cada decisión que tomas y si llamas es para ir con algo aclaratorio, que se supone no encontraron en este caso y dejaron, bueno, la interpretación en directo del árbitro. ¿Complicada la jugada? Sí. Dudosa también. Que se pueda quejar, igual que se puede defender una parte, como tampoco se puede demostrar exactamente que fue fuera, también se pueden quejar de que tampoco podemos demostrar 100% que es fuera. Claro, claro. Entonces al final... Nadie puede demostrar, es que con las imágenes que hay nadie puede demostrar el punto exacto de la falta. Claro, por eso hay que creer en lo que vio en directo el árbitro y en línea que son los que, cerca están de la jugada, y son los que tienen que dictaminar. Eso es. Si la Liga invirtiera un poco en su producto y metiera más cámaras en los estadios, como hacen primera con la Spider Cam, que además en el Molinón es perfectamente viable instalar, igual que en el Tartiere, porque son estadios grandes que no tienes problema en poder instalar esa cámara, pero claro, no queremos pagarla. Luego, pues mira, con esa cámara no hubiéramos tenido ninguna duda de si la dentro o fuera. Bueno, pues eso por un lado, y luego la otra, que para mí, bueno, todavía tiene más intríngulis, porque la gente protesta y para mí está mal pitado lo que se hizo, para mí estuvo mal pitado, pero no por no pitarlo, sino por no pitar penalti, sino por entrar el VAR. Pero bueno, quiero escuchar vuestra opinión, es acción de Varane a Paulino. Se puede pitar como penalti, se puede pitar, porque de hecho, yo ya he visto pitar penaltis por eso, se puede pitar, el árbitro decide que no, porque el árbitro entiende, interpretativo, aquí sí, que no es suficiente contacto para derribarle, y yo creo que lo entiende, no por el contacto, sino por lo que hace Paulino después de hacerse la croqueta en el campo. Sí, sí. Yo creo que es por eso, por lo que luego lo pita el penalti. Y por ahí, lo que no puede hacer, es lo que hace el VAR. Y lo que no puede hacer el VAR, ya después de llamarles, decirles, es que para nosotros es, oiga, perdone señor mío, oiga, usted no está aquí para opinar, o sea, usted está aquí para decirme, enséñame lo que tengas, y punto, que ya ha decidido yo, qué pasa, estoy aquí. Totalmente de acuerdo. Yo estoy de acuerdo, yo creo que es una acción interpretativa, yo creo que puede ser penalti, y no puede ser penalti, las dos acciones, porque se han visto ambas cosas. Y si te lo pitan en el campo, te la comes y te callas la boca. Te la comes sin ningún problema, y yo de hecho, viendo el partido con mi hijo al lado, le dijo, nos va a pitar penalti. Si le llaman al VAR, nos va a pitar el penalti. Pero claro, lo que dices tú, no debería de haber ocurrido esa circunstancia, no debería llamar al VAR, porque además el árbitro está a escasos dos metros de la jugada. Ve suficiente cómo es el contacto. Estoy con Nacho también, en el que nos ayuda que no lo piten, es el propio Paulino. ¿Vale? Porque el contacto no es, para todo el teatro que hizo posterior. Si cae de una forma natural, puede llegar a convencer más al árbitro, de que le interpuso en la carrera. Igual si cae de una forma natural, igual hasta lo pita en directo. Igual hasta lo pita en directo, es verdad. Es que esos gestos de brazos arriba, y doblar las rodillas, como que se le hubieran partido a la mitad, por un toque en el talón, yo creo que ayuda a que el árbitro piense que la intensidad no fue lo suficiente para derribarle. Entonces, el propio Paulino, después viendo la rueda de presa posterior, no hace ninguna alusión. Es más, se entama la mea culpa de que habían tenido ocasiones que tenían que haber ganado el partido en juego, y que tuvieron tiempo bastante para mejorar, y nunca hace alusión a que el penalti fue fragante. Dice que lo tocan sin más. Entonces, bueno, yo para mí, lo he dicho, se puede pitar y no se puede pitar. Si te lo pitan, tienes que acatarlo, y si no te lo pitan, como este caso, porque el árbitro considera que no es suficiente, pues, hay que acatarlo. Se decía en la previa que Galvez Rascón, que es el árbitro que estaba en la salabor, por cierto, el ayudante de Galvez Rascón era Cizca Macho, el que pita el Sporting Levante, que no tengo que recordar lo que pasó aquel partido también. Pues, decían de Galvez Rascón que era el árbitro con más errores desde la sala VAR, en segunda de todo el año. Pues, por protocolo te sumas otro más. Pues, para mí... Igual el año que viene, ya no estás en la sala VAR. Pues, para mí también. A mí, después de ver las imágenes, yo en directo, lo de siempre, estás en el campo, no quieres opinar, porque ese ya lo vi un poco más lejos, vi que podía haber un contacto, viendo que era Varane. Pues, ya... Tenía miedo, porque... Yo cuando publican el audio, yo digo, para nosotros, nosotros consideramos que es suficiente, vemos que eh. Sí, sí, no. Vemos que eh. Yo, viendo que le llama el VAR, a mí me parece mal, porque me parece saltarse el protocolo a la torera, como estáis diciendo. Yo, si pita penalti, porque no reconoces nada, no, no. Me parece una jugada dudosa, que está en el límite, y que va en la forma de pitar de cada colegiado. Todos entendemos lo que es un patadón, un agarrón, y donde el 100% pitaríamos esa falta. Pero hay contactos en el medio campo, que hay cargas, que árbitros son muy pitones, y están todo el día parando el juego, y otros con desplazamientos, no pitan. Entonces, es la manera de pitar de cada árbitro. De hecho, a este no le pareció con la suficiente intensidad, y no lo pitó. A otro le puede parecer suficiente para penalti, y yo no habría dicho nada. O sea, para mis adentros, podría decir, hay que ser sincero, nos estaríamos quejando, pero en el fondo sabríamos que te la tienes que comer. Sí, que te la tienes que comer. Como nos la comimos en Eibar, con el mismo protagonismo. Sí, que ya van dos por cierto. En Eibar, a mí, es verdad, me parece que lo que hace Varane, no es suficiente para penalti, pero me parece, igualmente, que pone en duda al árbitro, y que das lugar a que pasen estas cosas. Pero sin embargo, el árbitro en Eibar, el Var, obró bien, y no llamó, porque como hay contacto, pero no, puede interpretarse. No es una cosa, como es el error, grave y manifiesto. Sí, claro y manifiesto. Claro y manifiesto. Pues no, no entra, no entra en esa categoría, ni la de Eibar, ni la del otro día. Y entonces, prevalece el criterio del árbitro. Y, y en Eibar, no llamaron al colegiado. Como dice Nacho, nos la comimos, ahí pitó penalti, y se nos fueron dos puntos. Pues esta vez, interpreta que no es suficiente, y, y el Var no tiene que llamar nada. Si lo hubiera pitado en directo, pues me tengo que callar. Pero, que vaya a consultarme, a mí me parece un, me parece un error. O sea que, yo creo que con esto, las posturas están más que claras, o creo que nos, nos mojamos suficiente, Sí, sí. Pero bueno, cada uno, es entendible, en este tipo de, de partidos, y más, cuando la jugada es dudosa, pues cada uno barre para su lado, y va a haber quejas, va a haber protestas, bueno, pero que luego, en el análisis, que digamos las cosas, como es, y lo de, lo del Var, para mí, es un error de protocolo, y es una, como dice Nacho, de, de llamar la atención, porque es saltarse la norma. ¿Qué sé? Hasta con el comentario posterior. Con el, las dos cosas. Para nosotros, nosotros consideramos, digo, pero ¿cómo que considera? No, es que no tienes que considerar nada. Lo que hay que aprender, lo que hay que aprender, es de los errores, y Varinja es el segundo, que hay que medirse muy bien, porque, viendo que hay tanta, interpretación en el fútbol, por desgracia, hay que medirse muy bien, donde metes el pie, que pegues el balón, que des el balón, seguro, que no tengas a nadie, que te pueda interponer, o nada, sobre todo, en zonas peligrosas. Y Varinja es el segundo error, que comete, igual que como hablábamos antes, de esas jugadas de córner a favor, porque no pueden acabar, en una contramanifiesta, todos esos son, ya nos ocurrieron más veces, y hay que saber, que en el fútbol, se te pueden escapar puntos, muy importantes, por estas acciones. Totalmente, yo creo que Varin, desde que ha perdido el puesto, pues cuando sale, no sé si es un poco revolucionado, o un poco, más impulsivo de la cuenta. Quiere agradar, en poco tiempo, lo que no puede. Quiere hacer demasiadas cosas, demasiadas cosas, y hay veces que hay que saber, elegir la zona donde, donde está, porque, con razón o no, pero al estar tan el límite, puede caerte a favor, y no hay por qué, correr ese riesgo. Yo creo que hay que ser, bastante más inteligente. En esta situación, Paulino está de espaldas a portería, con la defensa prácticamente reorganizada. Con estar encima, suficiente. Que no se dé la vuelta, que no tenga un disparo cómodo, y punto. Ya está, totalmente de acuerdo. No da ningún lado esa jugada. Totalmente de acuerdo. Bueno, nada, pues, me quedaría por hablar, porque luego, bueno, supongo que esto también, compartiréis, muy emotiva también, la rueda de prensa de Ramírez, con la camiseta de Blanedo, y en un partido que tenía esa carga, esa carga emocional, bueno, pues, acordarse de los que hicieron grande al club, de las leyendas, él mismo manifestó, pues, que se sentía un esportinguista más, que estaba muy a gusto. Cierto que no quiso hablar de, porque se le preguntó por la renovación, y él dijo que piensa... Y se le va a preguntar, porque creo que mientras... Cierto, él dijo que... Y mientras esté escalando arriba, se le va a preguntar todos los días. Claro, él dijo que está, está muy contento, y muy a gusto aquí, pero que, que ese tema no, no quiere hablar, que de momento está hasta junio, y ya veremos. Es un caso... Y me parece inteligente. Es un caso particular, porque yo creo que tanto el club como él, están muy cómodos en las situaciones, a pesar de... Estamos todos nerviosos, menos ellos. Porque yo creo que lo tienen hablado, o sea, han dado un plazo, y a partir de ese plazo, empezarán a hablar. Sí. No es que sea un silencio cómodo. Sí. Y que el objetivo del equipo, está demasiado en el aire, como para hablar de una cosa, que dentro de tres semanas, imagínate esta racha mala que cogimos, pues igual ya... Y porque en el fútbol, y Pedro lo sabe porque fue entrenador, hoy eres serio y mañana eres villano. Sí, está claro. Está. Está claro. Cambian las opiniones de un momento para otro. Pero bueno, antes de que se nos pueda acabar el tiempo, yo creo que es noticia destacable. Bueno, por supuesto para, para Asturias, pero centrada, centrada en el Sporting, la presentación de, de la maqueta de lo que sería el nuevo Molinón. Allí con, con todas las autoridades, con bueno, gente de la federación, etcétera. Y se hizo, bueno, un Molinón, muy reformado. No sé, ya estéticamente, qué os parece. Primero la idea, y luego si os gustó lo que presentaron. A ver. A ver. Y si lo veis viable, porque noticia de hoy, se habla de que, si la FIFA exige un seguro de 100 millones. Pero, sí. A ver, no sé si son... Y al ayuntamiento de gastos, aparte, hablan de otros 50. no sé dónde han sacado las cifras, pueden ser esas, no tengo ni idea. Pero sí, a ver, es verdad, evidentemente, esto lo sabemos de siempre. Cifa es, eh, paga tú todo, que yo me llevo los beneficios. Esto fue así toda la vida, o sea, no es de ahora. Tú sabes qué parece un mundial, conlleva una inversión, pero es que es una inversión, que tiene un retorno ya medido. O sea, tú sabes desde hace años donde hay un mundial, que en las ciudades donde hay mundial, luego hay retorno. O sea, lo sabes. Y tienes, y mira, el otro día, bueno, igual que yo, una persona que tú y yo conocemos, lo dijo, cuando el mundial del 82, como estaba la costa de Colum, Galastres, Villaviciosa, arriba de ese, con veintipico mil alemanes, que venían a los partidos de Alemania, en Gijón, en el mundial del 82. No había, no había de hacer noche, en aquel verano en Gijón. En Gijón no, entre la costa Estudera. Lo que pasa es que la gente se queda con, bueno, 150 millones, pero claro, si ahora te abran un seguro de 100, 50 por aquí, y no sé qué. A ver, es evidente. Tú, si quieres ser sede de un mundial, de un mundial, que es, la competición por equipos, más importante del globo, de países, o sea, chico, no, no vale esto de, no, es que tengo que andar racaneando, no, no, tienes que invertir. No puedes ir con balas de fogueo. No, 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 no vale. Y de hecho, de veras como el resto de ciudades, no van a ir con balas de fogueo, te lo digo yo. Bueno, a mí me parece un proyecto un poco más, eh, asequible, de lo que se tenía en principio, se baja casi, el 100% del presupuesto. Como que sí, como que baja la mitad ya. Entonces, bueno, yo creo que, estadio modular, que se puede adaptar, creo que fácilmente, a una situación u otra, en función de cómo está el equipo, ¿no? Hablaban de, con los partidos del Sporting, pasar de 32.000 a los 40.000 que exigen. Sería, creo que bajabas de 42, o 43, a 33. Que se pueden quitar como 7.000, 8.000. Eso, que se pueden poner para otros eventos, para otras actuaciones que pueda haber, que no sean de ámbito deportivo. Eh, a mí me gustan las parcelas de fuera, me gusta el rojo vivo, he hecho en falta el escudón, he hecho en falta un escudo un poco... Había que recuperar aquel de la Norte, que se iluminaba de noche. Ese, ese, bueno, he hecho en falta. Ahora tenemos la insignia esa, ahí donde entran los jugadores, que también está bien, pero bueno, siempre fue representativo del Sporting. Un escudo ahí. Un escudo un poco a gran escala, para que se vea bien desde todos los lados. Eh, ese famoso mirador, que yo creo que las vistas son... Sí, la gente, la gente le gustó eso de la terrazona. Sí, la de como lo típico de la azotea, sí, luego sube y ya verás la cuenta. A mí me gusta, claro, me gusta, y me gustaría poder disfrutarlo, pero entiendo muy bien también la situación, que claro, que todo esto lleva, conlleva un gasto económico, estoy con Nacho, creo que todo gasto, Asturias va a salir beneficiada desde Ribadeo, va a salir beneficiada, porque esto es, no sé los partidos que puedes abalgar aquí, dos. Decían de, eh, garantizar, como van a ser 48 selecciones, porque aquí ya vemos que, claro, estamos ampliando los mundiales, vamos a llegar al punto de que no hay que clasificarse, vas a jugarlo ya por... Sí, sí, hacer dinero. Por tal, hablaban de garantizar un mínimo de cuatro por serie, es lo que se hablaba, ahora luego, al final de lo dicho al hecho... Cuatro partidos, metes aquí en torno, no serán ocho selecciones, pero cinco o seis selecciones te caerán en esta zona, con toda su, su masa social que te atraiga, bueno, deja mucho rédito a, a toda Asturias, hostelería, hospedaje... Y además, y es verdad que tienes que hacer inversión, pero los espacios para el tema de actividades fuera del fútbol, tienes la feria, tienes la laboral, espacios tienes, en ese sentido, espacios tienes, o sea... Yo lo que más he hecho en falta es el tema de infraestructura, bueno, ahora ganamos un poco el tema del AVE, pero infraestructura para temas de conexiones, dentro de propia Asturias, si necesitamos mejorar un poco. Si consigues ser sede... Es fácil de mejorar, tiene que pagar. Y vas a tener el dinero, porque te lo van a dar. Ahora, como no sea sede, vamos a estar cuatro años, que luego nos van a mejorar, ni un carnel de día. Bueno, lógicamente, parece que lo que le dijeron al Sporting, que la presentación, bueno, pues se llevaron una muy buena impresión. La presentación gustó, lo que tienen que aclarar es cómo lo vas a pagar. Básicamente, el tema está en cómo lo vas a pagar. Lo que pidieron respecto a lo de la financiación, que todavía hay dudas, el Sporting no acaba de, digamos, decir todas las vías de financiación, que es lo que te exigen, pero que a priori el proyecto se fueron con una grata impresión. Yo no sé vosotros si visteis en la presentación a David Guerra, Ilarragorri, si os parecieron convincentes. La presentación no me la pude ver, porque en ese momento no la pude ver, y la verdad que no saqué tiempo para ver los 50 minutos de presentación. No puedo opinar de la presentación, pero sí es verdad que todos los que hablan, pero claro, lógicamente, de puertas para afuera nadie te va a decir esto no vale, o sea, lógicamente nadie te va a decir eso, pero bueno, todos los que hablan dicen que sí, que gustaba, que además siempre tiene tirón lo de ser el estadio más antiguo en la candidatura y tal, pero bueno, al final esto va, esto, esto es lo de siempre, esto que importa al que más dinero ponga. De la mano, de la mano, de mano sale en la foto todo el mundo, y parece que todo el mundo medio convencido, ¿no? El ayuntamiento principal y lo que es el propio Sporting. Entonces ya de mano es un paso adelante, después ahora habrá que matizar la cantidad que pone cada uno, o de dónde va a salir todo el dinero, pero bueno, de momento va encarrilado. Yo tengo dudas, porque hay muchas sedes potenciales potentes, y al final con todo esto de diversificar el mundial en tantos sitios. Va a depender de cuántas sedes tenga España. Yo creo, creo que están peleando por la undécima sede, me suena, me quiere sonar de haber leído. Yo creo que si hay 11 sedes, tienes opciones, pero como sean menos de 11, yo a mí no me sale la cuenta, no me sale. La verdad es que sí, a mí no me sale. Hay comunidades autónomas que tienen potenciales de tener dos, Madrid va a tener dos, seguramente, Sevilla tiene potencial de ser dos, entonces claro. No, bueno, Sevilla no, ya dijeron que Sevilla la cartuja, pero hablan de que es muy probable que Málaga, por la infraestructura que tiene, vuelos y tal, y todo eso sí lo sea, porque luego al final, eso es una cosa que ya tienen, y al final sería meter el dinero en el estadio. Tienes que dar con el gusto prácticamente todo el país, y que quede repartido de tal manera que sea fácil. Y luego está algo, como dijo cuando dijo el ministro, que es algo en lo que no debería meterse, cuando dijo lo de Galicia, tiene una sede, este tipo de cosas que... Ya, ya. Nosotros en el norte, vamos a competir con que Anoeta o Bilbao, una de las dos se caiga, Bilbao parece que no, eh. Bilbao creo que no, si se cae Anoeta, porque si nos meten las dos vascas, y va a ir la gallega, entonces ya es demasiado en el norte. Yo creo que va a depender de que se caiga Anoeta. Eso es, eso es. Y a ver qué pasa con Zaragoza y Valencia. Y bueno, nada, ya que vamos acabando, lo último, que me digáis cómo veis lo de Valladolid, que por cierto, la gente supongo que lo sabrá, para el partido del próximo fin de semana, sancionado Gaspar, acumulación de tarjetas, y es probable, que no seguro, que pueda volver a entrar en convocatoria a Guille Rosas, que ya participa con el grupo. La lesión que se daba para, para tres semanas, parece, puede ir un poco más rápido de, de lo esperado, y el resto, bueno, pues, el resto de lesionados van a seguir igual, ¿no? Campuzano, bien, no, no va a haber muchos cambios. Puede ser, si es lo que tú dices, que vuelva a Guille. Campuzano está en la recta final, yo creo que ya también. Campuzano quizá, eh, quizá para Burgos, o que no sé, hay que esperar. Es que como es tan frágil, por eso, no sé, pero bueno, Guille si parece que va a entrar, tiene toda la pinta de que por lo menos para convocatoria volver a entrar, y a ver qué pasa con, bueno, la duda es, yo creo que el equipo va a ser muy parecido, va a ser la cosa de Gaspar. Bueno, y la vuelta de Cote, por supuesto, que estaba, acumulación, se supone que volverá Cote. Que Cote vuelva al once, después más de descansar una semana, creo que eso no lo duda nadie. Yo no sé cómo lo veis, yo creo que Pascanu se va a mantener, porque Guille, viniendo de lesión, y aparte, es importante, porque Pascanu tiene cuatro, tiene, tiene cuatro amarillas. El otro día, acuérdate que probó con Robert Piera, al final del partido lateral derecho. Sí, pero yo creo que va a mantener, yo creo que va a mantener, yo creo que va a mantener el once, quitando como el becote, y falta ver que cómo, cómo cubre lo de Gaspar. Se supone que Hassan, que estuvo tocado, puede volver. Sí, en función de cómo quiera plantearlo. Pero bueno, el tema es cómo va a cubrir los 11 de Gaspar, si va a seguir con 4-2-3-1, con Villalba al medio, pues sí, Hassan o Keip, uno de los dos, va a entrar al once, o sea, sería clarísimo. Sí. O si va a volver al 4-4-2, y Echesis Villalba, el que parte de la izquierda. Ese es el... Y luego, el último debate, o por lo menos, a mí sí me surge, dando por bueno que ha tenido unas actuaciones correctas, también Cali, raro, como tú, como decía Pedro, ver a Robert Pierre en el banquillo, es verdad, que no estuvo muy afortunado, en estos dos últimos partidos, pero, parece que a Cali ahora va a costar, echarle del equipo, pero con la vuelta de Insú, que fue prácticamente el mejor, yo creo que ahí, en el centro de la defensa, puede, puede haber debate. Después de cómo defendiste el otro día, me extrañaría. No creo que haya cambio, porque se hizo un buen partido contra el Oviedo, pero, para mí es un artículo de lujo, dejar a Robert Pierre, ocho tiempo fuera. Totalmente de acuerdo. Pero bueno, estando bien los demás, esto va de ganas. Aprovechar la ocasión. Venías de dos partidos, con dos errores, y la verdad que además, se le veía como que físicamente, parecía que no estaba bien, igual el hecho de no hacer pretemporada, porque, no olvidemos que Robert Pierre, no hizo pretemporada, quizás estaba pesando algo. Vamos a ver, lo importante es que ese puesto lo tenemos, bien cubierto, y son de plenas garantías. Hay recursos suficientes para él. Bueno, pues nada más, despediros a los dos, y muchas gracias por estar aquí, muchas gracias Pedro. Un placer, como siempre. Muchas gracias Nacho, como siempre. Y a todos ustedes, bueno, les esperamos la próxima semana, el próximo martes, para hablar de lo que suceda en el Molinón. Recuerdo, es mismo horario que el partido de Oviedo, próximo sábado, seis y media de la tarde, ante un rival, también un gallito de la categoría, un rival directo, como el Valladolid, y a ver si el Sporting puede dar continuidad, al buen partido contra el Oviedo, mantenerse, afianzarse, y si es posible, aún más, recortar, en esa zona de, de playoff. Como siempre, darle las gracias por, por estar ahí, muy buenas noches, y push a Sporting. ¡Gracias! ¡Gracias!